¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy además en el Tribunal Supremo turno para Carma Forcadell y para los demás miembros de la mesa del Parlamento catalán que están siendo interrogados por los delitos de rebelión, sedición y malversación. La Fiscalía va a pedir medidas cautelares para todos ellos, pero... Y ella misma se debate ahora entre la vida y la muerte. Bruselas incluye la situación política de Cataluña como factor de riesgo para la recuperación económica, pero, ojo, sorprendentemente, es una buena noticia, hoy la Comisión Europea reduce mucho sus efectos. Más noticias. Se acumulan los problemas para el productor estadounidense Harvey Weinstein que está envuelto, como sabrán, en un escándalo de abusos sexuales y que ahora también figura en los llamados papeles del paraíso. En Canarias ha quedado ya visto para sentencia el juicio contra un monitor de gimnasia que está acusado de haber abusado de tres menores. Hemos hablado hoy con uno de esos chicos, hoy ya es mayor de edad y hace poco contactó con el agresor a través de una red social. Lo hizo para decirle que le había arruinado la vida. Es el testimonio real de un niño de ocho añitos que cuenta el calvario que vivió en su colegio y que forma parte de un documental que recopila las historias de niños acosados. Es un intento más para concienciarnos a todos de ese problema. Van a probar a hacerlo durante todo este mes. En varias tiendas se va a poder pagar tanto en libras como en euros y su objetivo claro... Pues con esos mini sueldos es posible que la única opción sea comprar una mini casa. Es una moda que llega a España desde el norte de Europa. El precio 40.000 euros por 30 metros cuadrados. Llega ya el frío, llegan las primeras nieves, pero siguen sin llegar esas lluvias que tanto necesitamos. Precisamente hoy es el día más frío, Daniel Samperio, en lo que llevamos de otoño. Gracias, Daniel. No se pierdan ahora las imágenes que vamos a mostrarles. Son los últimos récords que se han registrado en el mítico libro Guinness. Vamos con el deporte. Le piden al Barça jugar con la camiseta de la señora hasta que liberen a los encarcelados. Rocio y Manu se lo cuentan en 10 segundos. Gracias. Hasta mañana. Buenas tardes.